Los priistas que deseen inscribirse al proceso de selección de candidatos a presidentes municipales tendrán que llenar los siguientes requisitos. Contar con el 25% de la estructura territorial o contar con el respaldo de 3D entre los sectores y organizaciones nacionales del PRI. O bien, tener a su favor el 25% de los consejeros políticos vigentes que residan en el municipio referido o el apoyo del 10% de los afiliados al PRI en el municipio. Deberán mostrar un documento con el que acrediten su militancia partidista de al menos 3 años. En el caso de los jóvenes de hasta 35 años de edad, el tiempo de militancia que deben acreditar será de un año. Deberán presentar una conducta adecuada, que no hayan sido condenados por delitos intencionales del orden comuno federal o en el desempeño de sus funciones, que haya mostrado lealtad pública con la declaración de principios del partido y no haber sido candidato ni militante destacado de partido o asociación política antagónica al PRI. Los aspirantes también deberán autorizar al partido la realización de una investigación sobre su situación patrimonial o fiscal, así como una prueba médica para descartar que sea adicto a alguna droga. Será el 19 de febrero, es decir, dentro de 13 días, cuando se inscriban los aspirantes a ser presidentes municipales. En tanto, para la elección de candidatos a diputados locales tendrán que registrarse a más tardar el 17 de febrero. Será en una convención de delegados cómo se definan a los candidatos a los distritos 1, 4, 8, 13, 17, 19 y 21. Finalmente, la convocatoria para el resto de candidatos se publicará el día 17 de febrero y se elegirán a través de la Comisión de Postulación de Candidatos. De tal manera que el partido está trabajando, como siempre se los he dicho, en construir consensos, en trabajar en que ojalá todo salga bien y nuestros candidatos, porque es nuestra firme intención, sean de unidad. De tal manera que nuestros procesos internos de alguna manera estén listos antes del 28 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias!